¿Por qué me has echado de tu corazón? ¿Por qué me has dejado sumida en dolor? ¿Acaso no fue verdadera ilusión cuando me diste, me muero de amor? Comprende lo mucho que yo he de sufrir y el daño que has hecho en mi vida al mentir Si fueron palabras de Judas las tuyas le pido al destino que quiero morir ¿Por qué me fingiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué te reíste de mi razón? ¿Y por qué me has dejado? ¿Por qué tú has matado mi loca ilusión? ¿Por qué me fingiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué corazón? ¿Por qué me has dejado sin haber razón? Cuando tú pediste llorando mi amor Ahora te pregunto por qué corazón Y era para mí la primera ilusión Comprendo aunque tarde que fue falsedad Cuando me decías te amo de verdad Si tú lo sabías por qué corazón Le entregué mi vida y hoy muero de amor ¿Por qué me fingiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué te reíste de mi razón? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué tú has matado mi loca ilusión? ¿Por qué me fingiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué corazón? ¿Por qué corazón? ¿Por qué me fingiste? Gracias por ver el video.